Si no corres, podrás tú ver las cosas bellas que están junto a ti. No sabes que en una flor hay un mundo lleno de amor, no sabes que en mis ojos hay amor por ti. Si no corres, podrás encontrar en medio a las flores un tesoro todo para ti. No sabes que en una flor hay un mundo lleno de amor, no sabes que en mis ojos hay amor por ti. No sabes que en mis ojos hay amor por ti. Si te detienes, me podrás comprender que has corrido tanto, pero te has quedado aquí. No sabes que en una flor hay un mundo lleno de amor, no sabes que en mis ojos hay amor por ti. No sabes que en una flor hay un mundo lleno de amor, no sabes que en mis ojos hay amor por ti. No sabes que en una flor hay un mundo lleno de amor, no sabes que en mis ojos hay amor por ti. No sabes que en mis ojos hay un mundo lleno de amor, no sabes que en mis ojos hay amor por ti.